La titular de la cartera de trabajo, Betsy Chávez, presentó un proyecto de decreto supremo que buscaba adscribir a la Autoridad Nacional de Servicio Civil al despacho que ella misma dirige. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por la Presidencia del Consejo de Ministros por considerar que la propuesta solo le restaría autonomía e independencia al ente gubernamental que vela por proteger los derechos de la ciudadanía. Tal cambio podría acarrear una posible pérdida de la autonomía e independencia técnica otorgadas a servir para que, sin interferencias políticas, pueda llevar adelante la continuidad de la reforma del sector público en favor de la meritocracia y buen desempeño de los servidores públicos, bajo la premisa que la función pública debe ser al servicio del ciudadano. Se lee en el oficio de la PCM. No obstante, aún existen aquellos que se encuentran en contra de la decisión del despacho que dirige Mirta Vásquez. Tal es el caso de José Sandoval, representante del Frente de Trabajadores Estatales del Perú. Si deseas conocer más detalles respecto a este proyecto de decreto supremo que fue rechazado por la Presidencia del Consejo de Ministros, lee la nota completa en vigilante.pe y síguenos en nuestras redes sociales.